... Entonces, inicialmente, el doctor Abdul Minte, que es el encargado del Ministerio de Relaciones Exteriores, va a leer una declaración y posteriormente, entonces, se puede proceder a las... ...a la millónica. No tiene ningún tipo de evidencia. No tiene ningún tipo de base para esto. Y, por supuesto, la Fiscalía General establecerá eso claramente. No tiene ningún tipo de base para esto. 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 No tiene ningún tipo de base para lo que más le dieron, así que...